Alegre playita mía, porque eres mía, te vengo a ver Alegre playita mía, porque eres mía, te vengo a ver Te vengo a contar las penas, te vengo a contar las penas Te vengo a contar las penas, que me acusas, la cruel mujer Te contaré playa mía, lo que me quería, que se me había Las dos partes, el primer re quinto termina de una manera Y el segundo hace este ligado Para ir acá Entonces voy a hacer las dos formas, les voy a hacer lento para quien quiera se lo aprenda Y lo ejecute en mi mayor, re quinto, re quinto, en mi mayor Lento para que lo captes Dice así, este exitazo en la voz de Olimpo Cárdenas Letra de Manuel Viera y música de Carlos Rovira Infante Dice, vamos Mmm Alegre playita mía, porque eres mía, te vengo a ver Alegre playita mía, porque eres mía, te vengo a ver Te vengo a contar las penas Te vengo a contar las penas Te vengo a contar las penas Que me ha causado esta cruel mujer La otra parte Y ahí fue Espero que les guste y el que lo pueda sacar muy bien, lo felicito Ya sabes, nada es imposible, puede ser difícil, muy difícil, pero no es imposible Dedícate Métale ñeque Fe Eso Pum ¡Gracias! 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 ¡Gracias!